Vamos a pasar a Centroamérica. El gobierno de Nicaragua implementa el programa de escuelas municipales de oficios en todo el territorio nacional para que los jóvenes y también adultos puedan continuar con sus estudios. Vamos a Managua, la capital de Nicaragua. Ahí está nuestra compañera Kenia Doña, quien describe cómo se desarrolla este proceso formativo popular. Adelante, Kenia. A través de estas escuelas de oficio, los jóvenes en todo el país reciben cursos de informática como parte de las estrategias educativas dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Estoy estudiando la carrera de técnico general en computación bilingüe. He decidido estudiar esta carrera porque es un aporte para mi vida personal y para un aporte para el crecimiento de nuestro país en cuanto a la computación. Y es muy importante que jóvenes se interesen más por este tipo de carreras porque es una carrera que claramente tiene un futuro y cada día más la tecnología se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Me parece una carrera perfecta porque en otros países lamentablemente esta carrera es cara y aquí el gobierno nos ha dado la oportunidad de estudiar de una forma gratuita y de calidad. De acuerdo con las autoridades del gobierno, para este 2023 se ha fijado una meta de atender a 36 mil nicaragüenses en todo el país en oficios relacionados a la gastronomía, hotelería, manualidades, artesanías, construcción, textil, vestuario, electricidad, entre otros. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua.